Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el circuito normal de Interlagos en Sao Paulo va a seguir albergando el Gran Premio Brasil de Fórmula 1 hasta la temporada 1025 y bueno, como sabemos este Gran Premio va a contar con un nuevo promotor a partir de este momento y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, y por fin, luego de muchos rumores durante los recientes meses que insistían en un posible cambio de sede para el Gran Premio Brasil la Fórmula 1 pudo confirmar que el Autódromo de Interlagos, precisamente la ciudad local de Sao Paulo o también llamado José Carlos Pache va a seguir recibiendo a la categoría reina del automovilismo mundial al menos hasta el año 2025 bueno, según lo que han dicho los máximos representantes de la Fórmula 1 el circuito de Interlagos pudo finalmente firmar su renovación hasta la temporada 2025 gracias en parte al nuevo promotor del evento llamado Brasil Motorsport que es una empresa de entidades de inversión controlada por una empresa de los Emiratos Árabes Unidos llamada Mubadala que es una empresa de inversión global de Abu Dhabi y bueno, Alan Alder, un máximo ejecutivo con experiencia en este deporte será el encargado de liderar esta nueva asociación como parte de la renovación, el Gran Premio Brasil 2021 va a volver a tener como sede oficial al Autódromo de Interlagos o Autódromo José Carlos Pache un circuito que va a volver a recibir a la Fórmula 1 después de tener que cancelar su evento de este año a raíz de la enfermedad desconocida COVID-19 según pudo confirmar la Fórmula 1 en el mencionado comunicado el Gran Premio Brasil de la siguiente temporada va a tener lugar el día 14 de noviembre y será el antepenúltimo de la próxima temporada bueno, el que es todavía presidente del Gran Circo, o sea, Chase Carey se mostró encantado de poder llegar a este nuevo acuerdo y esto es lo que dijo me complace anunciar que la ciudad de Sao Paulo continuará albergando el Gran Premio a Brasil hasta Brasil es un mercado muy importante para la Fórmula 1 por sus aficionados y su larga historia en el deporte la carrera en Brasil siempre ha sido especial para todos y esperamos brindarle más carreras emocionantes en Interlagos en los próximos 5 años bueno, y por su lado, el alcalde de la ciudad de Sao Paulo, Bruno Covas también quiso ofrecer estos dichos que son los siguientes es una gran alegría poder anunciar que Interlagos continuará albergando uno de los eventos más importantes del automovilismo hicimos un esfuerzo tremendo para mantener la carrera en nuestra ciudad hemos visto estudios que muestran que por cada R por cada un peso invertido en el Gran Premio de Sao Paulo se generan 5,20 pesos para la economía local bueno, y para finalizar Alan Daddler de la empresa Brasil Motorsport se mostró también encantado de afrontar este nuevo desafío al frente de un evento que es bastante histórico estamos muy emocionados de poder trabajar con la Fórmula 1 la carrera se ha celebrado en Interlagos desde la década de 1980 y es uno de los circuitos más respetados creo que debido a nuestra experiencia trabajando con marcas globales de renombre podemos hacer un gran trabajo podremos brindarle nuevas experiencias al público tanto dentro como fuera de la pista y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao